¿Cómo están amigos del Facebook YouTube? En esta ocasión quiero cantarles una balada romántica del español Miguel Gallardo La canción se llama Gordión Espero que les guste Ahí les va pues ¿Quién va a querer a un pajarillo como tú? Gordión Que siempre va de corazón en corazón Gordión Cuando tus alas en la noche estén perdidas ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a ayudar? Gordión ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará mi compadre? ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién va a aliviar tu soledad? Gordión 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 ¿Qué será de ti cuando yo no esté? ¿Quién te dará mi compadre? ¿Quién te dará mi compadre? ¿Quién te dará mi compadre? ¿Qué será de ti cuando llorete? ¿Quién te dará mi corazón? ¿Qué será de ti cuando llorete? ¿Quién va a aliviar tu soledad? ¿Qué será de ti cuando llorete? ¿Quién te dará mi corazón? ¿Qué será de ti cuando llorete? ¿Quién va a aliviar tu soledad?